La tormenta Ciara, también llamada Sabin, provocó la cancelación de cientos de vuelos este lunes en Alemania y de trenes en otras naciones del norte de Europa. La aerolínea alemana Lufthansa, que opera una gran parte de los servicios desde y hacia Múnich, dejó en tierra todos sus vuelos continentales hasta las 13 horas locales y todos los vuelos intercontinentales hasta las 14 horas de este lunes. En Stuttgart fueron cancelados al menos 35 vuelos, mientras que el aeropuerto esperaba restricciones hasta altas horas de la tarde. Los efectos de Ciara continuarán sintiéndose en el aeropuerto de Hamburgo. Algunas vías de trenes en la costa oeste de Suecia y Francia permanecieron cerradas por temor a que se queden varados ante la posibilidad de fallas en las líneas eléctricas. En tanto, los servicios meteorológicos advirtieron sobre niveles altos de agua en las costas de Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia. En Polonia, Reino Unido e Irlanda, cientos de miles de hogares se quedaron sin electricidad, mientras que en Bélgica la tormenta creó daños en todo el país, pero no se reportaron víctimas. En Suiza, varias líneas de trenes, teleféricos de montaña y escuelas fueron cerrados cuando la tormenta alcanzó velocidades de hasta 148 kilómetros por hora.